Esta charla se llama Si tu trabajo está en peligro cómo la IA está remodelando el mercado laboral y mientras veo el título me acuerdo que mientras estaba promocionando la charla justo en Twitter leí que alguien decía tenemos que dejar de robar ya con la pregunta de si una inteligencia artificial me va a quitar el trabajo Bueno, antes de empezar quería decirles que vamos a robar una vez más con esta pregunta pero espero traerles una perspectiva más personal Ahora sí Como les dijo Ayselva, soy Alex estoy acá como IT Manager en Naranja X vengo del palo del desarrollo de software y una de las cosas que más me gusta de trabajar en tecnología es la plata Quiero decir, me gusta mucho la programación, la tecnología pero el estar en una industria que nos da un trabajo estable con cierta estabilidad económica a mí me es muy cómodo me hace estar tranquilo en la vida así que está buenísimo por eso cuando empecé a meterme en la movida esta de la inteligencia artificial y vi que había gente que decía que la inteligencia artificial nos podía quitar el trabajo o expertos pidiendo que se frene porque se iba a acabar la sociedad o algún filósofo diciendo que ya está ya se acabó todo yo me empecé a preocupar no sé, ¿alguien más está preocupado por la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en nuestros empleos? no veo tantas manos levantadas lo que me hace sentir un poco paranoico pero les voy a contar de dónde sale toda esta preocupación entonces, ¿cómo es la cosa? ¿nos va a reemplazar una inteligencia artificial o no? bueno, para responder a la pregunta me gustaría que reflexionáramos sobre lo que puede y no puede hacer la inteligencia artificial después de todo, CharGPT es como el nuevo Google mucha gente lo utiliza para ayuda a generar fragmentos de código depurar errores todo tipo de cosas pero el que lo haya estado usando un tiempo sabrá que no hace todo bien ¿no? como que se habrán topado con algunas limitaciones por mencionar algunas tenemos las alucinaciones los sesgos la dependencia que tiene con nosotros y la falta de memoria a largo plazo empecemos con las alucinaciones la inteligencia artificial no sabe decir no sé bueno, creo que no solo la inteligencia artificial no sabe decir no sé entonces cuando no sabe algo lo inventa si usaron un poco seguramente se toparon con alguna respuesta bastante flashera a mí me pasó también en lo técnico que le he pedido fragmentos de código y me ha tirado un fragmento con total convencimiento de que está bien inventando librerías que no existen cosa que hace que eso no me sirva después otro tema medio heavy es el tema de los sesgos ¿no? como estas herramientas están entrenadas con información que fue generada por humanos amplifica nuestros sesgos amplifica nuestra miseria con lo cual hay varios ejemplos de esto por ejemplo le pidieron que escriba un código para determinar si una persona sería un buen científico basado en su género y su raza y bueno no creo que le sorprenda que género y raza tomó como bueno otro tema es que depende de nosotros o sea puede hacer cosas puede programar pero siempre todo inicia con algo que yo le pido después me responde después le tengo que pedir otra cosa con lo cual no es autónomo eso también limita mucho que pueda reemplazar a una persona en su trabajo y después está el tema de la falta de memoria a largo plazo si bien fue entrenada con información histórica mucha información histórica y es hasta cierto punto nunca va a tener lo último el tamaño del contexto en estas herramientas está limitado con lo cual no puede tener por ejemplo todo un sistema en la cabeza como lo tendría un programador para determinar el siguiente paso entonces con todas estas limitaciones seguramente pensemos de que no hay nada de que preocuparse de que falta todavía está lejos anda a saber si va a llegar el día en que una inteligencia artificial nos reemplace bueno no es tan así porque aún a pesar de estas limitaciones que muchas de las cuales están siendo superadas por ejemplo con agentes a pesar de todas estas limitaciones ya hay gente experta que se anima a tirar una fecha en que todos los empleos de diversos puestos tecnológicos van a desaparecer entonces ¿qué vamos a hacer? ¿es momento de que entremos en pánico? bueno el qué hacer la verdad que no lo sé a ciencia cierta pero sí quería contarles hoy en esta charla dos estrategias que yo aplico para evitar que la ola de la inteligencia artificial me aplaste y en lugar de eso surfearla la primera es sacarle provecho ¿no? usar a la inteligencia artificial en lugar de que me use que todo esto que está pasando no me perjudique sino que yo sea mejor en consecuencia y concretamente ¿cómo hacemos eso? bueno existe esta práctica que surgió sobre todo con los LLM que se llama Prom Engineering los Prom serían esas instrucciones que nosotros escribimos para que la inteligencia artificial nos dé una respuesta y el Prom Engineering es una práctica que surge de estudios en las que visualizan distintas técnicas de cómo escribir mejor esos Prom para obtener una respuesta más eficaz no de hecho hay varias técnicas que surgen de esto de las cuales no voy a entrar en detalle pero si quería contarles más a nivel general algunos tips que yo aplico están relacionados con estas técnicas para que le podamos sacar más provecho a la inteligencia artificial el primero es ser específico tratar de ser específico ya que todo lo que la inteligencia artificial no sabe lo inventa y todo lo que no lo digamos lo va a intentar asumir mientras más específicos seamos mejor por ejemplo si yo quisiera pedirle que me escribe el código para hacer un login con Node.js agregaría además de que me use la librería Passport en su estrategia local así una cosa bien específica para que la respuesta no se vaya para cualquier lado también relacionado con esto es darle contexto si hay cualquier cosa que tenga que tener en cuenta para armar la respuesta es importante que lo incluyamos por ejemplo yo podría decir en mi empresa utilizamos bases de datos relacionales escribime el código para hacer la persistencia de los usuarios también me sirve muchas veces darle instrucciones paso por paso sobre todo cuando son problemas complejos vemos que el razonamiento se puede ir para cualquier lado me sirve dividir el problema en instrucciones y se las voy pasando de poco y de última después lo armo yo o lo llevo a que lo arme por ejemplo separaría hacer la parte de la API de este login a hacer la parte de la persistencia en distintos prompts después también otra cosa que es muy común y muy útil es indicar algún tipo de restricción porque sobre todo es muy común en el tema de la longitud si hay algo que yo deba limitar la respuesta también incluyo ese detalle un ejemplo de esto sería hacer un estudio de usuario para el login pero que no tenga más de 100 palabras y también relacionado con el tema del razonamiento cuando yo no sé cómo obtuvo algún resultado lo que suelo hacer es pedirle cómo hizo ese razonamiento para entender cómo llega el resultado y también ahí viendo dónde corregir y después también ir experimentando mucho si no sale bien a la primera intentar escribir el prompt de otra manera hasta lograr obtener lo que quiero mientras más voy probando más me voy dando cuenta de formas en las que voy a obtener esa respuesta que busco la segunda estrategia tiene menos que ver con la tecnología y más con nosotros mismos y se trata de ejercitar el pensamiento crítico nuestro cerebro tiende a buscar formas de ahorrar energía y lo hace también cuando consumimos contenidos lo que puede hacer que si no ejercitamos el pensamiento crítico estemos expuestos a la manipulación nos cueste resolver algún problema o comunicarnos sobre algún tema ¿cómo hago yo para ejercitar mi pensamiento crítico? bueno yo en particular sigo estos tips el primero es tratar de cultivar una mentalidad curiosa ya que ser curioso e inquisidor sobre nuestro mundo ayuda mucho al pensamiento crítico no dar por sentado que la información que nos dicen es cierta preguntar de dónde salen los detalles por ejemplo cuando veo algún artículo que mencione un paper trato de cuando tengo tiempo ir hacia el paper ¿no? y ver si dice lo mismo que el artículo o si el autor se tomó demasiadas libertades otra cosa que hago es practicar la humildad intelectual que es darme permiso de cambiar opinión cuando obtenga nueva información o evidencia entender que puedo estar equivocado y que el entendimiento que tenga un tema puede evolucionar con el tiempo otra cosa es preguntar por qué y cómo es no parar de preguntar ser bastante cuestionador hasta no entender algo esto incluso lo aplico en el trabajo cuando por ejemplo estamos hablando a una persona de producto y preguntarles por qué tenemos que hacer esta feature o con algún compañero para decir cómo vamos a implementar algo o pensar en casos extremos que a nadie más se le ocurrió también romper los problemas en partes más pequeñas igual que yo dividía los prompts en instrucciones también para pensar las cosas en mi cabeza intento separar el problema en partes sobre todo en los problemas complejos y después ver cómo se relacionan las partes eso me ayuda a tener un entendimiento del todo y tratar de evitar seguir la multitud por defecto también parece muy importante porque en internet como es gratis hablar o escribir hay mucha gente que habla de cosas sin entenderlas a detalle sucedió un poco con cripto de que cuando fue el boom de repente había un montón de gente que se autodenominaba experto en cripto sin saber lo que era una blockchain o cómo se comparaba con las alternativas así que no se trata por ahí de no meterse en algo sino practicar el pensamiento crítico cuando estamos viendo algún tema nuevo si no imagínense es como si yo diera una charla sobre inteligencia artificial y después y después practicar 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 ya que como toda habilidad el pensamiento crítico mejora con la práctica yo en particular trato de involucrarme en alguna actividad que desafíe mi pensamiento crítico como un debate o una discusión entonces mientras más práctico más natural me sale sin tener que forzarlo mucho de hecho esta habilidad me parece muy importante a medida que la inteligencia artificial va ganando una adopción más masiva porque con lo fácil que es pedirle a ChatGPT que nos escriba un texto pronto todo internet va a estar inundada de estos textos y va a ser nuestro pensamiento crítico el que nos permita identificar los sesgos y las alucinaciones que esos contenidos van a tener cuando seamos nosotros los que produzcamos textos usando esta herramienta es nuestro pensamiento crítico que nos va a ayudar a filtrar esos sesgos y esas alucinaciones porque por más que lo escriba una inteligencia artificial nosotros somos responsables por ese contenido bueno para concluir quería decirles que mientras la inteligencia artificial sigue cambiando nuestro panorama laboral resulta muy muy importante que nos adaptemos como personas hay que aprovechar usar la inteligencia artificial aprendiendo cómo usarla efectivamente y ejercitando el pensamiento crítico yo creo desde mi posición experiencia que estas dos estrategias no solo nos van a ayudar a coexistir con las inteligencias artificiales sino también abren la puerta a la innovación y el crecimiento como dice Microsoft con el nombre de sus productos que la inteligencia artificial sea nuestro copiloto ¿no? porque la clave para navegar esta revolución va a recaer en nuestra capacidad para complementar en lugar de competir con las habilidades de estas tecnologías extraordinarias para construir juntos ese futuro exitoso y sustentable muchas gracias aplausos gracias